¿Cuáles son los Juegos Panamericanos de Lima? Los Juegos Panamericanos repercutió muchísimo en un montón de cosas y todavía estamos viviendo y estamos pasando cosas que son gracias a todo eso que pasó. La actuación histórica creo que fue en sí que el equipo entero haya ganado 5 medallas de oro, creo que eso fue algo increíble. Nosotros trabajamos muchísimo durante bastantes años y ahora hace ya dos años y algo que estamos trabajando para estos Juegos y nada, por suerte se dieron los buenos resultados y ahora seguimos trabajando para mejorar eso que ya hicimos. Ahora vamos a afrontar un Pro Olímpico, al competir en los Juegos Panamericanos no tuvimos la suerte de clasificar los Juegos todavía así que todavía nos queda una chance más para clasificar, así que vamos a buscar esa clasificación para Tokio y estamos trabajando para eso. La verdad es que nos encantó que nos recibieran, fue novedoso que nos invitaran a participar así de conocer la fábrica y bueno y saber quiénes son las personas que nos hacen la indumentaria para competir. Volver a Rosario, nada, es tranqui, nosotros estuvimos viviendo y entrenando acá durante varios años, así que es como estar en casa y nada, nos han tratado divino y esperemos que podamos elegir ropa más linda y que nos sirva para andar más fuerte. Es intenso el 2019, fue una montaña rusa, tuvo muchas cosas buenas y otras no tanto, pero bueno, el cierre no me puedo quejar, mi hija tuvo una fiesta de 15 maravillosa y obtuvimos el primer oro femenino en los Juegos Panamericanos, así que más que contenta. Esperando a ver qué nos depara el 2020, entrenando duro, recibiendo paliza por parte de mis compañeras más jóvenes, así que bueno, nada, veremos cómo podemos encarar lo que se viene. La verdad es que uno cuando larga no está pensando en eso, o sea, vos pensás en ganar y punto. Cada Panamericano que largué lo largué con la misma intención, solo que se dio después de 20 y pico de años. Así que nada, feliz por los resultados y que esto ayude al crecimiento del canotaje femenino, porque la verdad es que lo necesitamos, que contagia más mujercitas a querer hacer nuestro deporte y bueno, seguir laburando en pos de mejorar inclusive lo que se hizo en Lima 2019. Un placer enorme, que voy a sentir, tener lo que se hayan tomado el trabajo, venir hasta acá y poder uno homenajearlos es maravilloso, lindo. Nosotros bien, es como que uno quiere dejar de estar a los tumbos, pero dentro de todo nosotros vamos bien, tenemos un algo que nos protege, gracias a Dios. Y sobre todo no perdemos la alegría y las ganas de seguir haciendo cosas, pero bien, nuestro año cerró bien, estuvo bien y sobre todo nos estamos preparando mucho, porque creemos que todo tiene que ir mejorando, no se puede estar tanto tiempo mal. Sobre todo el entorno está muy caído y nuestros proveedores, que nos ha preocupado mucho eso, pero nosotros cerramos un año bueno, pero esperamos todo lo por delante bueno, bueno, bueno. La maratón ya estamos acostumbrados, es la número 16, pero los Juegos Olímpicos es como que te ponen una argentinidad mayor. Nosotros somos muy argentinos, pero los Juegos Olímpicos es como lo más. Y tener la posibilidad, ayer estuvo gente del volei acá, estamos trabajando mucho con el 2020 de Tokio, y ahora tener a los chicos es bárbaro, pero bueno, hay que aprovechar eso, ¿no? Esa oportunidad que nos da el deporte de hacernos fuertes, de unirnos y sentirnos orgullosos. Hay que aprovechar y Sonder se agarra de esas cosas para estar siempre fuerte y con ganas y orgulloso de lo que somos y lo que es nuestro país.